Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Crusader Kings 2. Continuamos con nuestra... nuestra clandestinidad, ¿no? Porque ni siquiera puedo decir nuestro reinado. Somos príncipes, somos emires, pero ni siquiera somos reyes, o sea... Nuestro dominio, nuestro liderazgo en la clandestinidad contra la... Yo que sé, contra la... bruja que tenemos de emperatriz. Como fieles siervos de Lucifer. Que por cierto, están tardando en llamarme, no suelen tardar tanto. Mira, ya está. Vale. Cobarde. Cobarde. Bueno, no importa. No, no tengo tres vasallos. Joder. O vaya opinión que tienen. Este que es lo que le pasa. En un sitio no hay consejo. ¿Viste? Otro sitio no hay consejo. Pues lo temblor. ¿Y ahora? Vale, perfecto. No hemos capturado a nadie, ¿no? Revuelta germánica. Nuestro emperatriz nos necesita. ¿Dónde es? Aquí. Joder, pues no es tan germánica, ¿eh? Que está más tirando pa... Pa Rusia, no me jodas. Eso de germánica, ¿a poco? Bueno, a ver. Si es verdad que antiguamente los pueblos germánicos... Se extendían hasta las estepas rusas, ¿no? Pero bueno. A ver. Casto. Gana el rasgo avaricioso... Pierde el rasgo casto. ¿Y el casto que me da? El tir da menos 15. Mierda. ¿A qué quiero lo de casto? Contra el emirato de Tolosa. Contra el emirato de Tolosa. Pues no. No me interesa, sinceramente. Pues sí. Bueno. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Si soy un maldito cortesano! Gana el rasgo ambicioso No No Que aprenda solo Ya ves todo a mi que me importa Un cortesano No me voy a estresar por el Aumentar el poder del consejo No Pero esa mujer hay que quitarla de ahí Está destrozando todo Está destrozando todo Como le hagan cambiar la ley de sucesión Verás Verás Dios santo Hay que matarla esa mujer Que asco Con el anterior Podría haberlo Podría haberla matado tío Con el poder oscuro Haberle amaldecido y Y que hubiera caído en enfermedades Y hubiera muerto de una puta vez tío Pero con este no puedo hacer nada tío No podemos hacer nada No podemos hacer nada tío Que desastre Tengo que adquirir poder oscuro rápidamente Esa mujer está destrozando el imperio tal y como lo conocíamos No podemos hacer nada No podemos hacer nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Joder! Y este pesado que sigue... Que no, que no, que no me quiero casar con el niño ese feo, tío. Príncipe de Andalucía, si eso no es nada. De cabrones. De ahí no se escapa ella. 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 Buah, y ahora han desaparecido. Pues nada. Ya, ¿no? Sí, no, 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 no. Voy a proprimir de dirigir ejércitos Porque quiero que sobreviva Así que mejor que se quede en la corte Y aparte que está comprometido con la princesa esa Así que Que no es una princesa Pero bueno, tiene reclamaciones A varios títulos Claro que yo también Tengo un montón de reclamaciones Sonda que no tengo Tengo muchas reclamaciones Uh, reclamación fuerte Al bizantino Fíjate ¿Y Nicolás tiene esa misma reclamación? Espero que sí Nicolás segundo de Asturias ¿Ya ha heredado de Adosilda? Y ahora es independiente Pero no tiene reclamación al Al imperio bizantino Y ahora mismo el heredero entonces Claro, es el Solo falta matar a esta Cerda Y entonces la reclamación fuerte al imperio bizantino Solo la tengo yo Claro Claro, porque fue El que perdió Esto fue Mi abuelo Bueno, con la muerte de mi abuelo, ¿no? Ya veo Le podríamos declarar la guerra No creo que tenga mucha fuerza, ¿eh? Porque sí Soy el imperio bizantino Pero Le podríamos declarar la guerra, ¿eh? Voy a llevar a mis ejércitos para allá Pediré el apoyo de la emperatriz y fuera Yo creo que sí Pues a ver si Al imperio bizantino Joder Vaya familia de enfermos Macho Viruela mayor Sí, Philip Venga, hombre Basta ya Coño, que es que encima son Gente joven, tío Vamos a atacar al imperio bizantino Si ganamos la guerra Lo recuperaremos Joder, macho Si no, se muere el gilipollas este antes, claro Y ahora una súper revuelta en contra de la emperatriz Bueno Bueno, bueno, bueno Vamos a enfrentarnos a esto de aquí Que nos sirva como calentamiento Y aparte con un poco de suerte Pues Conseguimos a alguien virgen, claro Que tal me llevo con la emperatriz No, muy bien Tenga, hombre Que no, pesado Le tengo en la friendzone Al príncipe de Andalucía Ya no se quiere casar conmigo Bueno Bueno, si pueden casarse Pues que se casen Es que a mí me hacen gracia estos avisos Pueden casarse Bueno, pues que se casen No, pues que se casen No, pues que se casen Pero ese es mi territorio, ¿no? Le declaramos la guerra Claro, pero en vez de una revuelta tan grande La emperatriz seguramente no me dé su apoyo Bueno, y en caso de declarar la guerra ¿A qué podemos aspear? Reclamo al imperio bizantino Podríamos declarar, ¿eh? Pero no sé si esperar a terminar la revuelta Es que lo suyo sería esperar a que termine la revuelta primero Porque es una revuelta bastante grande Joder, es que justo tenía que ocurrir ahora la revuelta Pero como ya digo, el imperio bizantino no es mucho realmente No creo que tengan un gran ejército Mira, ahí tienen 3600 hombres Estamos a la par Si es su gran ejército realmente Bueno, aquí tienen otro De 400 Y ya Vamos, lo que quiere decir que si derrotamos a este Y es que yo tengo 3600 de 5000, ¿no? Fíjate Podría derrotarles Podría derrotarles Contratando mercenarios o lo que sea Podría pedir dinero a la judería Ah, pero es que ya debe dinero No me jodas ¿Qué desastre? ¿Qué desastre? Hola, de pronto Menudo déficit Claro, porque se han recargado el ejército Pues con ese ejército sí los podemos ganar Voy a esperar a terminar la revuelta Y atacaremos al imperio bizantino Eso es lo que haremos Sí, porque esta revuelta es muy grande Y lo principal Y lo principal es defender a nuestro imperio Antes de centrarnos en recu... Pero bueno, ¿cuándo van a casarse? Primero 2 2 5 4 4 5 8 7 9 10 12 21 23 23 24 Esta emperatriz... Esta emperatriz es una mierda. ¡Ojo, eh! ¡Mira qué revuelta están teniendo los bizantinos! ¡Joder! ¡Ahora sería el momento perfecto, tío! ¡Ahora sería el momento! ¡Qué lástima, que no tengo pasta! ¡Y no puedo pedirse nada a los judíos tampoco! ¡Qué asco! Siempre... ...mola suerte, tío. Siempre, 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 tío. ¡Ahora sería el momento, tío! Bueno, pues te digo una cosa. Ya que el Imperio Bizantino está sufriendo una revuelta de la hostia... ...ahora sería el momento perfecto para atacarles. Nosotros estamos sufriendo una revuelta también. O sea que estamos parejos. Si... Si... ...me... ...salgo de la bancarronta, les declaro la guerra. Así declaro. Ahora es el momento, tío. Ahora es el momento, tío. ¡Ahora es el momento! Ahora es el momento, macho. Si termina este asedio y me da pasta y declaro la guerra. ... ¡Ay, Osupamil abriendo una de mis cartas! ...automáticamente se ha... ...se ha recargado el ejército. Se ha... ...reorganizado. Tío, esto ya me está... ...ahora sí, ¿no? Pues venga... ...se casen ya. ¡Vamos! El ejército bizantino está... ...ausente. Totalmente. Bueno, en cuanto pueda les voy a declarar la guerra. Lo tengo clarísimo. No. 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 Yo también no. 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 Gracias por ver el video. 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 Este y Nicolás II, porque Nicolás II fue hijo de Nicolás I, que también fue emperador del bizantino. Lo que pasa es que ahora está un poco desligado, entonces creo que ha perdido la reclamación también. O sea que realmente, si queremos recuperar el imperio bizantino, este hombre es la clave. Pero no tenemos dinero, ese es el problema. No tenemos dinero. Un rescate o algo, tío. Tendremos que capturar a alguien y que nos pidieran un rescate. Con eso se gana mucho dinero. Menos mal que este hombre todavía es joven y de momento, aunque ha tenido sus enfermedades, pues se ha curado como ha podido. Tengo que asegurar que tenga descendencia. Por, yo que sé, así de alguna manera, pues a lo mejor se mantiene esa reclamación, ¿no? Esto es como los carlistas. Aunque pase mucho tiempo, la reclamación al imperio se mantiene. Pasa de generación en generación. Mi abuelo fue emperador, mi bisabuelo fue emperador, mi tatarabuelo fue emperador. Pero la reclamación sigue ahí, ¿no? Eso es lo que quiero que suceda. Ahora, otra revuelta. Ahora, la Basima está sabiendo lo que es ser emperador. En su caso, emperatriz, claro. Ahora sabe lo que significa. ¿Le hemos tenido un hijo? ¿Le hemos tenido un hijo? Sí. León. O león, no. No tiene reclamaciones. a ver si con el chile mientras se dio logramos salir de la bancarrota pues vamos a declararle la guerra vamos allá a tomar por culo claro que entonces tendré que esperar en caso de que consiga el imperio para cedérselo a Nicolás anda, ya ha muerto el primer emperador bueno, para cedérselo tendré que cambiar la ley pero bueno lo importante es conseguirlo primero para nuestra dinastía luego ya veremos si se lo cedemos a Nicolás o lo que podamos hacer ya les he declarado la guerra al ataque al puto ataque mira, ahí viene el ejército de 1620 hostia eh pero están sufriendo desgaste vale vale voy a ver si la emperatriz me puede me puede ayudar no no está una opción puedo nombrar un comandante más un obispo no, no me interesa vale por muy malo que sea por lo menos que haya un comandante vale, bien pues que vengan, que vengan han dejado de sufrir el desgaste vamos a luchar tío está convocando a sus vasallos para que luchen contra mí no sé si mandar a mi ejército contra él contra el suyo este es el duque que han convocado ¿no? me imagino va a venir con 2.400 no va a ser una guerra fácil eh papa urbanos ha muerto ya no es de nuestra dinastía ya no es de nuestra dinastía cuando vuelva al trono de emperador crearé una empipapa ojo y esta mujer Ahora mismo, claro, está con esposos. No puedo hacer nada. ¿Pero lo he ganado yo o lo he ganado el otro? Lo he ganado el otro, ¿verdad? Bueno, claro. Pero mis dominios... Claro, es que esa es la ventaja que tengo, que mis dominios están muy lejos de los suyos. Salvo este condado que tengo aquí. Yo soy el que más le puede hacer Koopa. Mientras no derrote a mis ejércitos... Debería haber atacado por el este. Claro, y como eso ya está ocupado... Yo creo que debería matar este. Y eso es lo que voy a hacer. Lo vamos a atacar por aquí. Sí, porque esos 2.400 van a venir a por mí. Y los 3.700 de aquí también. Esto no va a servir de nada tomarlo. Lo tomarán enseguida ellos de vuelta. Tengo que cuidarme de que no ocupen mi... Mi condado. Pero como ya está ocupado por lo de la revuelta germánica... No pueden ocuparlo. Y yo tengo que ocupar los suyos. Ellos aquí tienen un... Un buen trozo. Así que... Me lo voy a llevar. De ahí pues iremos bajando por aquí. Tomaremos la capital de ese ducado. De hecho podríamos empezar por ahí. Así se queda sin un aliado. Y eso me dará mucha puntuación. O por lo menos... El duque ese se irá a la mierda. Entonces, lo que sea, quizás nos ITTEMACIO. Puedo hacer así puestos más a Asia. Losщеfos que se Zustulan tienen. El duque de här a la maíz de este... El duque de aquí, debe ir a la 재미 pensa. Para que nuestro Talking Pos Johnson trece luego fera así para ir a la ruta. Los británicos Lules deмерformation. L callar el árabe mitad. El duque de esta maíz de esteaneously. No les conozces. No lo sé o le Diego hay. El duquido uno de la maíz de estas maícas... A ese indignó no hay que no las mazillas, pero Lionna. De hecho, y yo pienso que se va a llamar la provincia. Como no utilicen barcos Lo van a tener bastante jodido Y no creo que tengan Plota Por lo menos el duque este no tiene plota Porque no tiene salida al mar Si la tienen Será muy pequeña los bizantinos No lo suficiente como para transportar A un ejército como el duque O sea que Van a tener que ir a pata Y a pata van a tardar Mucho tiempo Tiempo suficiente como para que yo Tome las riendas de la guerra Es nuestra única posibilidad De hecho intentaré negociar a solas Con el duque Uy que guapo Reclutar para Satan No para matar Le digo que lo reclute para Satan A ver que me dice Parece que mis palabras tuvieron efecto deseado He organizado un encuentro con duque En la empalizada Cuando me ha visto de iluminada Le ofrecio un hechizo de protección Eso si No he explicado que contiene Acepto con una sonrisa Mira como lo reclute Y abandone al del imperio Me descojono Hablaremos pronto De verdad practica la brujería Va 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 Si se me une Seguro que hay una opción De conseguir la paz O algo de eso Por ejemplo yo con este Bueno yo que se tío Mejorarán nuestras relaciones Eso seguro ¿No? Pues yo con este Joder Buena mierda Solo Solo un cinco Bueno no importa Sincronización Cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Claro, como son viejos ahí! Voy a estar al tanto de eso ¡Oh! Voy perdiendo ya por un poquito de eso Porque lo controla Eso va en mi contra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero que me baje la diplomacia Porque la voy a necesitar para hacer negociaciones de paz Así que no Joder, es que lo suyo sería... Conseguir aliados Sobre todo A esta mujer No le puedo pedir ayuda a nadie ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Pero igualmente aunque sea de siervo de Lucifer no... ¿Y a este qué le pasa en los ojos? ¿Qué le pasó? ¿Qué cojones? ¿Qué le pasa en los ojos? Cegado Bueno pues lo vamos a dejar aquí Que me he pasado un huevo Así que como estaba tan interesante Nos vemos en el próximo episodio Chao